Yo creo que ya caminamos mucho, aparte del progreso político e ideológico en América Latina. Nadie tiene que hacer un gran esfuerzo intelectual para ver lo que era nuestro continente hace diez años. Mírenlo ahora y observen el cambio extraordinario en los actores sociales y en los sectores sociales que fueron ocupando los cargos de presidentes en todo el continente latinoamericano. Y con este cambio hubo un cambio de la visión del papel del Estado. Aquello que se decía durante hace años que solo era posible mejorar la vida de la gente si la economía creciese y que tenía que crecer mucho para después distribuir los ingresos, nosotros probamos que las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Se puede crecer distribuyendo ingresos y se puede también distribuir renta y crecer. Es innegable que Argentina pasó una época dorada antes de esta crisis. Innegablemente Brasil pasaba por un momento internacional fuera de serie antes de esta crisis. Además, creo que es la primera crisis en el mundo que pega los países emergentes y sobre todo los latinoamericanos mejor preparados que los países europeos y que los propios Estados Unidos de América del Norte. La primera la primera vez. Muy bien. Claro que Cristina y yo estamos muy a favor que Europa se recupere y los Estados Unidos también porque son grandes países, grandes regiones, tienen un profundo conocimiento científico, tecnológico, compran muchos productos nuestros y nosotros queremos comerciar con ellos. Pero lo importante es justamente que se registre para la historia que la gente no puede más considerar a Sudamérica, Argentina, Brasil, como nos trataban en los años 80 o los años 90. Que cualquier uno, cualquiera, que viniese del norte, podía llegar aquí, dando palpite en nuestra vida, diciéndonos lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que producir, y cuál era la política fiscal que teníamos que poner en práctica. Cuántas y cuántas veces esas ingerencias de aquellos que causaron la crisis ahora. Porque si fuese tan fiscalizadores de las finanzas mundiales como lo fueron de Argentina y de Brasil, nos habríamos enterrado de la crisis tres años antes. Dos años antes, ¿no? Entonces, ahora ya empiezan a decir cuánto que va a crecer Argentina, qué es lo que merece Argentina, cuánto va a crecer de Brasil. Yo no quiero faltar el respeto a nadie. Pero yo quiero decir bien alto que Brasil solo está bien cuando es dueño de su propio nariz. Cuando no aceptaba más que gente de fuera, nos dijese lo que tenemos que hacer. Yo pienso, Cristina, que una cosa importante, algo importante que está ocurriendo. A veces algunos compañeros no le dan el debido valor. Pero vamos a ser sinceros acá. Tayana, Celso Morín, ustedes que son dos personas experientes, no es orgullo para ustedes saber que Argentina y Brasil están participando del G20. ¿Cuándo imaginábamos un país de Sudamérica participar del G20? A mucha gente le parece poco, pero era importante como dijo Obama un día. Obama dijo, gobernar el mundo era fácil antes. Hace 60 años, ¿sabes? Churchill y Roosevelt se juntaban, cada uno fumaba su habano, tomaban las decisiones y ya está, y el mundo obedecía. Eran dos hombres, después entró Stalin para repartir un poco. ¿Cuándo nos llamaban para decir algo? ¿Cuándo nos oían a nosotros? O sea, hoy no. Hoy la democracia se ejerce con un poco más de madurez porque el éxito de la reunión del G20, que me parece que fue muy importante, mucho más de lo que yo esperaba cuando salí de Brasil se debió al hecho de que nadie sabía la solución del problema. De que los Estados Unidos estaban muy humildes. De que Alemania estaba muy humilde. De que el Reino Unido estaba muy humilde. O sea, todos estaban esperando que alguien supiese lo que hacer. Todo el mundo estaba esperando eso. Nadie sabía lo que hacer. Cada uno sabía cuidar de su país. Aún y todo, nunca vi tanta humildad juntas. Tanta sencillez. Y así tiene que ser. Así es necesario que sea. Se recuerda una vez me invitaron al G8. Chegué al G8. Era para comer. Casi llegué a un alfotre. Viajé hasta Berlín. Para tomar un café. Muy caro ese café. Levé un documento. Totalmente contrario al documento del G8. Un documento elaborado por China, Brasil, India y Sudáfrica, el G5. Ahí el primer ministro Ángela Merkel dijo que no es verdad. Este documento puede adoptar los dos documentos. Yo no voy más al G8. No me inviten más porque no voy. Puede ser muy elegante, muy chique, pero yo para... Muy caro ese café. En Japón ya cambiaron. En Japón ya cambió la cosa. Y ahora van a cambiar más. Y ahora el G8 ya vale poco delante del G20. Y dentro de poco el G20 va a estar chico. Cuando la ONU va a asumir la discusión de la crisis mundial. Y todos los partidos participan. Y todos los países participan. Ahora pienso, y quiero aquí lanzar un llamado a todos los compañeros acá. Pienso que tenemos que parar de hablar en inglés.